El cabildo, un día después, surgen más repercusiones. Evo Morales esta mañana publicó esto, atención. Dicen que no son cobardes ni traidores, pero tienen miedo de despedir ministros que protegen al narcotráfico y la corrupción. Por eso pagan un cabildo, dice él, para que les pida cambiar gabinete. Repito nuevamente, dice el señor Evo Morales, que si el gobierno quiere terminar bien su mandato, tiene que librarse de ministros que en vez de hacer gestión se dedican a buscar la destrucción del MAS y PSP. Este mensaje publicado en las cuentas oficiales del señor Evo Morales ha activado las alarmas. Algunos analistas hablan de que esta es una advertencia. Parece una respuesta a otro Twitter que también ha presentado Luis Arce ayer, prácticamente después de este cabildo que está registrado. Pero yo quiero mostrarles, por favor, precisamente cuáles son las frases más importantes que ha dicho Luis Arce durante el cabildo. Vamos a mencionarlo y escucharlo, por favor, porque se ha presentado un manifesto que él dice que va a acatar a cabalidad. Y hemos venido acá a escucharlos, nos han entregado este documento que será de cumplimiento, hermanas y hermanos. Nosotros siempre cumplimos con nuestras organizaciones sociales. Hermanas y hermanos, no somos ni cobardes ni traidores. Respetaremos a nuestras organizaciones sociales, que es el pueblo organizado, es el pueblo que está aquí unido, que siempre merece el respeto de todas las autoridades. Entonces, seguiremos en la lucha, hermanas y hermanos, esto empieza a construir, a reconstruirse todo nuestro proceso de cambio. Tiene todo un trabajo y estamos dispuestos a apoyar, estamos dispuestos a seguir contribuyendo para felicidad de todas y todos los bolivianos. Muchísimas gracias. En este momento, las organizaciones sociales, claro que sí, los sectores sociales, también las autoridades, están evaluando el resultado de este cabildo en la ciudad de El Alto. Han denunciado además intentos de boicot. Este es el pueblo, este es el movimiento socialismo, estas son las organizaciones, las dueñas de este instrumento político. Ahora se vio la unidad. Vamos a respetar lo que va a mandar el cabildo, hermanos. Hemos llegado a casi tres millones, hermanos, creo que se ha visto todo, hermanos, creo que ustedes son testigos, hermanos. No vamos a permitir más manoseos del expresidente Evo Morales, ni siquiera los atropellos. Granizó, tiraron gases lacrimógenos, cerraron una de las carreteras más importantes que tiene nuestro país. Pese a eso, la gran mayoría de las organizaciones sociales estuvo aquí presente. No le hicieron ni una mella a la gran cantidad de personas que se dieron cita a este lugar. Eso es lo que quiere el pueblo boliviano, vivir, disfrutar y vivir la vida y elegir a sus representantes democráticamente. No mediante la violencia, no mediante la intimidación que lamentablemente exautoridades están acostumbradas a ello. Hemos sacado nuestros permisos correspondientes para venir aquí de manera voluntaria, con conciencia. Allá ha sido una reunión de amigos, no, exfuncionarios, nos han acusado de todo, pero nosotros no le damos la importancia porque nuestro presidente nos ha dado un mandato a hacer gestión y trabajar. Y claro que hay determinaciones tras este encuentro del movimiento al socialismo. Hemos extractado las más importantes. Empezamos con la primera, desconocer el evento de la UCAEñe. Se hablan de 19 resoluciones, revisemos también otra de ellas. Convocar al verdadero congreso del MAS IPSP a la cabeza de las organizaciones sociales y sindicales. Además, implementar de forma inmediata y urgente la reforma total del sistema de justicia en Bolivia. Sigamos revisando por favor estas determinaciones, conminar a los asambleístas de las diferentes fuerzas políticas, cumplir con su mandato constitucional aprobando las leyes que beneficien al pueblo, señalan. Por supuesto también hay repercusiones, pero esta vez en la asamblea legislativa plurinacional hay repercusiones. Algunos están conscientes, pero hay también algunos que están enfrentando a raíz de estas resoluciones del manifiesto. Un show, una pelea mostrada por el poder. Que si el congreso en la UCAEña, o que si el cabildo en el alto. Lamentablemente tanto Evo como Arce se pelearon con la democracia y con los bolivianos. Tanto Evo como Arce no trabajan por la unidad de los bolivianos. Evo y Arce le hacen daño a la democracia de todos los bolivianos. Evo y Arce construyeron la crisis económica que hoy empiezan a sentir los bolivianos. Y ni Evo ni Arce tienen la posibilidad de decirle a los bolivianos cómo salir de esa crisis. De las resoluciones de este cabildo en lugar de buscar unificar a los bolivianos lo que ha determinado más bien es seguir confrontándonos unos a otros. Y ese es el reflejo de lo que significa el movimiento del socialismo. Violencia, confrontación, intolerancia. Pero además de eso debemos hacer notar de que este era un cabildo de funcionarios públicos. Para nosotros es evidente que aquí hay una pelea de pandillas. Una pelea de pandillas porque se están peleando quién se roba más plata, quién es más delincuente, quién saca más funcionarios de sus fuentes laborales. Mientras las bolivianas y los bolivianos siguen sin tener sus necesidades atendidas. Siguen con enfermedades, siguen sin empleo, siguen sin justicia. Hay que recordarle a Luis Arce Catacora que quién fue el que entró, corrió a cobijarse en la Embajada de México. En todo caso, creo que esa es la mejor respuesta que hay que darle frente a aquellas manifestaciones que hizo el presidente Luis Arce Catacora. Dijo que no era cobarde. Hoy el país está siendo azotado por una sequía sin precedentes y que le diga cómo va a resolver este problema. Ese tema es de interés social. Como no ha tocado ningún tema de interés social, obviamente el Tribunal Supremo Electoral les ha rechazado. El Cabildo ha salvado a la sigla del MAS de este dictador que ya estaba derechizando al MAS y estaba coordinando con sus verdugos. En ese sentido, la línea de nuestro gobierno va a continuar con la nacionalización, con la distribución de los recursos naturales. Y Samuel Doria Medina habló con Aldía, se refirió al Cabildo de la Víspera y señala que todavía es muy temprano hablar sobre un frente opositor. Tenemos a una casa que se está derrumbando y los adultos se están peleando por un juguete. Eso es lo que yo veo. El próximo año seguramente se electoralizará el país para las elecciones del 2025, pero ahora sería seguirle el juego a los que quieren electoralizar tempranamente al país. Hay que resolver los problemas, las preocupaciones de la población. El gobierno tiene que resolver muchos problemas y la población tiene muchas preocupaciones. Hay que ocuparse de esos temas y no dedicarse a la pelea política, a la pelea electoral. Imagínense, una campaña de dos años no tiene sentido, ¿no? No.